Voy, venga. Venga, vamos. Venga. Listo ya, te lo sabes. Venga. Vamos. Ahora sí. Vamos, y muy bien clava el pie, tío. Venga, ¿eh? Venga. Venga, tío. Venga. Muy bien. Venga. Venga. Vamos. Eso es. Venga, Rodri. Uno más y estás fuera, ¿eh? Vamos. Venga. Venga. Joder. Dios. 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 Voy, venga. Venga. Venga, vamos. Venga. Listo ya, te lo sabes. Venga. 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 ¡Venga, tío! ¡Venga! 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 ¡Vamos! 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 ¡Venga, Rodrigo! Uno más y estás fuera. ¡Vamos! ¡Venga! ¡Joder! ¡Dios!